Explícanos la importancia de obtener los servicios de un consultor de negocios. Bueno, uno de los más importantes es ayudar al dueño de negocio a mantener enfocado en la misión, en el porqué. Porque a veces en el camino se olvida. Es tanto de tratar de estar al día, a los problemas del negocio, entonces uno se queda encajado a eso. Entonces viene yo como ayudar otra vez a sacar las ideas, al porqué y alinear, tener a esa persona que puede contar, ayudarte semanalmente a cumplir esas metas que tiene. Ese sueño que a lo mejor no ha llegado al fruto que desean, pero hay ciertos pasos. A veces también estás en el camino y ya llegas a un punto que hasta aquí sé, no sé qué más hacer. Entonces necesita alguien que te guíe y te ayude. Mira, estos son los próximos pasos para llegar. De A a B o de B a C, ¿no? Y cualquier persona que quiere ser excelente en algo, siempre va a tener un coaching. Los mejores jugadores de deporte, de béisbol, de básquetbol, tienen un coach, tú sabes. Mucha gente de negocio o que tengan tantos recursos todavía confía en esas personas que los ayudan a mantener en esas metas. También la experiencia que una persona consultadora de negocio puede tener enfocado en se llamarqueos o negocios o finanzas. Uno puede saber unas áreas del negocio y no otras, porque los negocios son muchos departamentos, muchas áreas. Y entonces a veces a veces a veces le falta un poquito más en un sector de lo que es de negocios. Y entonces uno quiere a esa persona que tenga esa experiencia ayudar, ¿no? A enseñar, ayudar, a mostrarle cómo hacer. Y también son personas que conocen otros recursos, otras personas, y a veces ayudan a conectar, a que se ayuden a una comunidad unos a los otros, porque son dos conexiones ya que se pueden conectar y ayudar. ¡Gracias!